como aperitivo de caviar vámonos este que ves acá es un pancake miniatura se llama billini con este es que generalmente se sirve el caviar pero aquí lo vamos a probar también con una de wafo una de maíz y una de arroz y vamos a poner de crema esta que ves aquí creen fresh que es una crema agria pero no tan amarga y es con lo que generalmente sirven el caviar lo ponemos en una bolsa simple le hacemos un huequito en la punta y aplicamos le ponemos ahora salmón ahumado y venimos con el caviar decoramos con chives o cebollas delgaditas bueno y ahora sólo falta probar wow bueno salud lo importante es que siempre lo combines con algo que a ti te guste yo lo hice con el original y también compré las galletas que a mí de mi preferencia me gustan hágalo para la próxima y se da cuenta la delicia que se está perdiendo picos para la próxima si quieren más vídeos como este suscríbete que se suscriba